qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de patán hoy vamos a hacerle el aguante al cunabuelo me calce la camiseta argentina hoy también juega argentina colombia vamos a estar también haciendo un desafío en local estar frente a cuatro chicos colombianos y bueno nada hoy le vamos a hacer el aguante al cunabuelo vamos a sumar tratar de sumarle algunos puntitos vamos a estar jugando dos partidos con la selección argentina para que se sume sí para que comparta esa etapa en latinoamérica junto a messi recuerden chicos también darle el like al vídeo si les gusta por supuesto y suscríbanse al canal para más contenidos de fifa 15 fifa 16 algunos blogs algunas filmaciones algunas cuando voy a algún evento seguramente hoy cuando vaya a hacer el desafío contra colombia vamos a estar haciendo algunas cosas con la gopro pero ahora sí vamos como tenés que hacer para votar bueno es muy fácil entras a www.tomalcontrol fifa16.com elegís algún agüero ahí ponen ya entrando tenés el voto después los puedes compartir con twitter y lo que vamos a hacer ahora si es jugar o loguearnos con origin y jugar dos partidos para sumarle puntos cuántos sumamos puntos bueno le sumamos puntos por por cada gol anotado cuarto de votos y con cualquier jugador medio voto por cada partido jugado y medio voto por cada partido ganado que vamos a hacer hoy vamos a jugar con argentina vamos a jugar ahora dos partiditos vamos a ver qué estrategia qué táctica usamos para jugar con argentina vamos a tratar de que sea la misma de hoy pero me parece que voy a tratar de hacer la mejor selección argentina y así vamos a formar esta selección argentina con romero en el arco rojo garay otamendi y sabaleta en el medio mascherano como un 5 garrapata biglia acompañándolo y pastore alimentando un poco el juego de los de los atacantes que quiénes son quiénes son di maría el curagüero papá y messi el lío messi meterá gol lío yo tengo unas ganas de hacer unos recortes así en negonario meterlas al segundo palo vamos a ver si salen vamos a ver si salen argentino hoy argentina red madrid está como un poco desparejo esto argentina argentina hoy 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 vamos curagüero papá curagüero papá hoy le remató y va el segundo palo muy bien muy bien la selección argentina carajo así tiene que jugar la selección argentina mira el fideó mira el cun se va el cun se va el cun vamos el cun argentina viene biglia di maría biglia de nuevo pastore messi messi vamos vamos lío vamos lío tira el centro lío ahí está esto choice hoy hay existirse dalca lou vamos ftore argentina uno mira que lindo él estuvo era papá vamos argentina 1 0 vamos tenemos medio boto pidos y filio de derecha Le pegó de derecha Mascherano con Benzema Medio complicado, eh Vamos Pastore Nah, que cobrar, referee Esta es mía Saque, saque, saque Saque, saque Uy, 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 uy No, se la des a Ronaldo, nene Uy, la que tapó Romero Vamos Lío Vamos Lío Hacete un lío Hacete un lío Viene el curagüero Viene el curagüero de este gol Uy, lo que se acaba de errar Ahí está Muy bien, muy bien Mascherano Vamos Messi Metete Messi En cortada se metió Messi Se metió Messi La puta que lo parió No puedo que hacer, ¿qué hace? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos con Fideo Bien Fideo Biglia Vamos curagüero Se va el curagüero Sí, 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 sí Sí, sí, vamos Argentina Vamos Argentina Curagüero Uy, la que hiciste, nene Uy, la que hiciste el gol El gol Gol Argentino Carajo Vamos Cunagüero Pestejalo Pero qué lindo Cunagüero Pero qué lindo Argentina Cómo juega Qué grande El pase Era del Fideo El pase O de Biglia Pero el Cunagüero Magistralmente Lo dejó a Pepe Parado Y James Que vino a cubrir Y no pudo Y Argentina 2 a 0 Y ya tenemos un votito Ya tenemos un votito Vamos Lío Vamos Esto es goleada Esto es goleada Se va Agüero Se va Agüero Ay, la puta madre Es cortito Agüero Rajá de acá Venzema Uy, cómo corres Hijo de puta Párenlo 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 Vená Vená Se va Messi Uy, qué pasa Le dio Zabaleta Y se va Messi Se va Messi Dásela a Pastore Al Fideo Esto es golazo Uy, lo que te raste Fideo Sos un amargo Me mandé flor de jugada Muy bien Mirá cómo se va Vamos Lío Vamos Lío Métete, métete, métete Métete Como te dije Al segundo palo Como el gol de Brasil Como el gol a Brasil Como el gol a Brasil Este Di María Le erra al arco Hermano Vamos Viglia Vamos Viglia Messi entra por el otro lado Hacela Ay, ay, ay El Kun Agüero Papá Guarda acá Que se va Rajá de acá Vamos Marquito ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir? ¡Garet! Te tengo calado ¡Garet! Vamos Messi Llévatelo a Marcelo ¡Eh! ¡Cobrá! No cubrió nada Qué puta Vamos Kun Agüero Papá Ahí se va Di María Dale Kun Y Messi por el otro lado Messi va Uy, qué Anda la mierda Di María Todo mal Hace este Di María No hizo una bien Vaya Di María Dale nene Hace una bien Mirá El Kun Se va Messi Dale Kun Sí, 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 sí Uy No se puede decir malas palabras Chicos Esto es gol de Messi Esto es gol de Messi Tiro libre de Messi Tiro Messi Uy, ahí va Ahí va Ahí va Messi ¡Messi gol! Es para vos Kun Es para vos Sí Gol Argentina Lo hizo Messi Vamos Messi Marcelo ¿Qué es eso? Señoras y señores Lo hizo Messi 3-0 a la Argentina 3-0 a la Argentina Kun, no te puedes quejar Uh, race quit Race quit Race quit Yes Yes No hay puntos extra Por race quit Entonces Hicimos tres golazos Hicimos tres goles Sumamos un voto y medio Ganamos el partido Medio voto Y jugamos un partido Son Dos Votos y medio Vamos Se viene el segundo partido Mirá como la lleva Messi Mirá como la lleva Messi A ver que haces Messi Nada mal Nada mal Vamos Kun Agüero Papá Kun Agüero Papá Contra el Barcelona Todos Y ahora Vamos ¿Qué pasó? No Bajá esa bandera ¿Y ahora? Le quedó Le quedó a Messi Vamos Romero Ay La tiró a la mierda Arrancamos mal No me gusta esto Esto no me gusta Rakitic Bien 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 No me gusta nada Me fui Nos fuimos Nos fuimos Viene Messi Vamos Agüero Vamos Agüero Dale que no le alcanza Pégale Ay Kun Agüero Papá Kun Agüero Papá Se viene Di María Pero pégale al arco Se fue Ay Esta vez No cobra Aussie Muy bien Notamendi Vamos Ahora sí Oye Me fui Con Kun Ay El Kun Agüero Era el gol Era el primer palo Ay Casi la Fano No No lo defend No le pasó Para encima Viejo Viglia El primer palo El Cis Ahí está ¡Gol! ¡Vamos Argentina! ¿Dónde está el Kun? ¿Dónde está el Kun? No lo veo Kun Está en la mierda Kun ¿Por qué carajo Te sumo voto Viejo? ¡Vamos! ¡Sotamendi! Partido Que estaba complicado No lo merecemos No lo merecemos No lo merecemos Pero qué bien Qué lindo Se siente Se viene Neymar Dejá de correr Neymar La repu... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te pensás? ¿Que vas a correr Todo el partido? ¡Así! ¡Opa! ¡Opa! Se viene el segundo palo ¡Ahí está Messi! ¡Sí! No tengo más garganta Está la banda De patancito ¡Uy! Pasó Messi ¡Bien! Qué bien que estamos defendiendo No lo puedo presionar bien No me estaría entrando ¡Opa! ¿Cómo pasaste? ¡Ay! ¿Cómo pasaste? ¡Vamos Messi! En tiros igual Nada mal Pero el dominio Me parece que lo tuvo Un poco más Barcelona O el peligro Hay cambios en el Barcelona Entran Suárez Y Pedro Y se van Xavi Y alguien más ¡Neymar se fue! ¿Lo sacó Neymar por Pedro? ¡Ay! No me gusta No me gusta ¡Te dije que no me gustaba! Bueno Yo creo que es tiempo Para que entre 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 Tevez Necesito ahora Darle un poco de instrucción ¿Eh? A Di María No te adelantes Quédate atrás Porque se está complicando ¿Eh? Vos también Quédate atrás ¿Eh? ¿Estamos? Ah no Lo que acaba de hacer Este Romero Hijo de mi Puedo creer ¿Qué f*** es? ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos para Tevez! ¡Carlitos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos Carlitos Tevez! ¡Vamos Carlitos Tevez! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos Boca! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Qué grande Carlitos Tevez! ¡Se siente! ¡Esa diagonal y definiendo por el sobre debajo! ¡Del arquero del barcelora! ¡Y así Argentina 2! ¡Barcelora 1! ¡Argentino! ¡Sí señor! ¡Vamos Marquito! ¡Vamos Marco! ¡Vamos! ¡Vamos Carlitos! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Guerda guero papa! ¡El cuna huero! ¡El cuna huero papa! ¡El cuna huero papa! me suena la alarma gran jugada de TV y que definición del Kun Agüero papá, si señor con bronca le dio, le dio con bronca y así Argentina 3, Barcelona 1, se nos había complicado por el error de Romero pero ahora estamos bien, si festeja Kun Agüero, festeja otro racequid dos racequid dos racequid dos racequid ese, ese, ese pero bueno chicos, así cerramos si les gustó el video denle like, yo creo que hice un buen mérito para que le den like, la verdad que sí yo creo que podemos hacer un récord de like pero bueno, suscríbanse para más contenido, van a venir un montón de este tipo de cosas, esperemos que el Kun Agüero gane la votación así que bueno, si les gustó denle like compartan el video para que lo vean otro suscríbanse al canal porque van a venir muchísimas cosas, sobre todo gente que me estuvo comentando y diciendo que querían más tutoriales, estrategias y todo ese tipo de cosas gente que también me viene diciendo hace mucho pero bueno, lo estaba planificando lo quería hacer realmente bien y no cualquier pavada eso es todo por hoy esperemos que Argentina gane frente a Colombia y que el Kun Agüero esté en tapa con Messi chicos, nos vemos la próxima cuídense, saludos chau 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 Chau.